Así quedan las épicas miniaturas que les hago a estos youtubers. Porque son mi réplica y si no les tiré más bien por culo. Miren el Ape asatando tu baby. Cocinando los kilos con baking. All of the niggas be hating. Los pibes en el cuello, skating. Ice, ice, la shorty es culona, tú eres mi size. Muchos diamantes, can you set the price? Tirando las pacas, flomeo. Yo mi vice. Anoche tiramos cien mil en el club. Baby, te quiero con muerto el cop. La dimos, la mando a chingarse el cloro. Los diablos te quitamos todo. Ella se apresa pa' el cero. Chingando el cuello bajo cero. La crisis toda 4-0. Adentro la disco fue mi tiroteo. Y aunque sea fina, chico con la esquima. Ella se mueva cuando...